Un agente de la ATM sufrió lesiones cuando un chofer intentó atropellarla. Según el portal web de Diario del Universo, un ciudadano captó con su celular cuando el conductor de un auto empuja su vehículo contra la agente de tránsito. Ahí la van a ver ustedes, ahí pueden apreciar. Pero aquí hay que resaltar otras cosas más. Vea, ahí está, ahí está. El acto deplorable y cobarde ocurrió en las calles Pedro, Pablo Gómez y José Mascote en el centro de la ciudad. En primera instancia, el agresor fue llevado al complejo judicial de la Florida Norte en el que se cumplió la audiencia de flagrancia que determinó para él la prohibición de salir del país y de enajenar el automotor debido a que las lesiones que provocó en la agente de tránsito no exceden los 90 días de reposo. La valoración médica determinó 30 días de descanso para Lilibet Gómez de 24 años de edad por los politraumatismos que le provocaron una lesión en su pierna derecha. Mira cuánta cobardía lo hizo. Felizmente, mira la solidaridad también, hay que expresarlo claro. Ese bus se le atraviesa y otro vehículo más se le atraviesa si no se da la fuga. Claro, claro que sí. Se da la fuga después del contacto cobarde a una mujer. Es un acto cobarde de machismo, de irrespeto a una dama, ¿verdad? Porque yo te aseguro que si hubiese sido un caballero, otro habría sido el cantar. Pero este seguramente es un machista, ¿verdad? Que no respetó a la dama oficial de la ATM por su condición de mujer. Y le quiso lanzar y echar el carro encima. Yo también vi las imágenes, terrible. Yo te voy a hacer una pregunta. Si así se comporta al aire libre y con una mujer agente de tránsito, ¿cómo será en su caso? No quiero ni pensarlo, pero dice mucho de cuál es su conducta y su naturaleza. Señores de la ATM, ustedes deberían actuar en defensa de su uniformada, me imagino que ya lo están haciendo, proponiendo una denuncia particularmente, una acusación particular. Y lo mismo la chica, proponiendo una acción particular, que estudiado seguramente por un jurisconsulto, a lo mejor la proponen por intento de asesinato. A lo mejor, no digo que ese sea porque no soy abogado. Yo le pregunto a este sujeto, si nos está viendo a él y a cualquiera otro que intente hacer lo mismo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Acaso por su condición de mujer no merece respeto? ¿Acaso por su condición de mujer no recibió una preparación y una aprobación adecuada para convertirse en oficial de la ATM? ¿Acaso no tiene derechos que tú debes de respetar y no vulnerarlos? ¿Qué es lo que te pasa? Intignación me ha provocado. Claro que sí, por favor, imagínate. Creo que, insisto, la ATM y la agente deben tomar por su cuenta una acusación particular contra este sujeto. Cobarde, cobarde la actitud. Desde todo punto de vista, cobarde. ¿Qué vergüenza? Si no estaba de acuerdo con lo que la gente le indicaba. Así es. ¿Quién sabe cuál sería? ¿Otro era el proceder? Bajarse, o ocasionarse, explicar, dar sus argumentos. ¿Qué pasa? ¿Qué hice? No, que usted te ha hecho esto, por favor, discúlpeme, a lo mejor no me di cuenta. Y aparte de la agresión y la vejación y la humillación pública a una dama, incluso intento de asesinato. Yo sí lo calificaría así, no soy abogada ni experta en leyes, pero le estaba tirando el carro encima. Entonces, ¿qué pasa si la dama perdía el equilibrio y se caía y la arrollaba? Claro. ¿O la arrollaba a otro carro si la lanzaba? Claro, claro. Escúchame, Hugo, qué vergüenza, porque qué ejemplo le está dando. Porque ahora que ya la familia, si tiene hijos, si tienes hijos, qué vergüenza de que no sabes respetar a la autoridad y peor a una mujer. Por eso digo que debían de proponer la ATV, ¿sabes por qué? Para sentar precedentes, señores. Sentar precedentes. Un precedente. El próximo arrolla a la mujer o al hombre, lo tira patas arriba, lo descuartiza por allá, le hace lo que le da la gana y ya está. Un precedente, un precedente ejemplarizador. Así es. Aquí porque hubo solidaridad, Luisa, de varios carros, entre ellos un bus, muy bien, el chofer del bus se le cruzó. Ajá. Y el de un auto blanco, vea, ahí está el auto blanco como se le cruzó. Por supuesto, claro que sí. Así es. Se lo ve en sombra. O gris, bueno, gris, blanco, lo que sea, pero otro auto se le cruza para que no continúe su carrera cobarde de que vea, mira, y sígueme, y sigue, sigue. Y ahí se le cruza el bus. Por eso que no puede cumplir su cometido. Que era darse a la fuga. Ajá, exactamente. Ajá. Debería, deberían, insisto, señores del ATM, no se queden con este tema de los brazos cruzados. Propongan una demanda penal. Lo mismo esta chica, Lilibet Gómez, creo que es, sí, Lilibet Gómez, una jovencita de 24 años. Allí es donde debe, y ahí es donde se debe poner de manifiesto ese verdadero espíritu de cuerpo. Para respaldar a su compañera, a la mujer, a la oficial de tránsito. Eso debe salir directamente de la dirección del... Estoy segura que deben haberlo considerado ya. ¿Cómo se llama? De la dirección de la ATM, el señor abogado Roche, por favor, abogado. Usted es abogado y usted sabe qué se puede hacer ahí. El señor coronel Varas, que respalden a su elemento. Ellos están cumpliendo una labor muy difícil en esta ciudad. La propia comisión de tránsito del Guayas, con toda su experiencia y toda su historia, bregaba fuerte, luchaba fuerte contra esta clase de gente aquí en Guayaquil. Este debe haber pensado que por ser mujer no merece respeto, que por ser mujer no es autoridad, que por llevar el uniforme no sabe dónde está parada. Está equivocado, para eso fueron capacitados. Y si hubiese cometido un error lo oficial, esa no era la manera de proceder. Y ellas, aparte de preparados, tienen derecho a vestir un uniforme, a desarrollar cualquier actividad que antes estaba vetada para las mujeres. Así es. Hace muchos años, eso ya gracias a Dios es historia. Mira, mira cómo le tiene el carro. Qué cobarde, ¿no? Qué cobarde. Mira, mira cómo la empuja. ¿Qué pasaba si le rompía en la pierna? Imagínate tú. Ah. ¿Qué?